No hubo mayores sorpresas en la noche azul. A los nombres ya conocidos con anterioridad, Aguña, Ibañez, Ricardo Rojas y Barrera, solo se unieron dos desconocidos juveniles. Faltó la gran sorpresa, el peruano Maestri o el argentino Clariá. Ninguno de los dos llegó, pero el que sí llegó, aunque solo siendo azul de corazón, fue Marcelo Salas, el goleador de River Plate, quien se recupera de una fractura, se ganó los más nutridos aplausos de las 30.000 personas que llegaron hasta el Estadio Nacional. En el fútbol, un partido que se fue apagando a medida que transcurrían los minutos. Abrió la cuenta en el primer tiempo para el Internacional de Porto Alegre, Cristian. Igualó para la U, Víctor Hugo Castañeda con este ajustado lanzamiento libre. En el segundo lapso, Fabián, después de una buena contención de Sergio Vargas, elevó el marcador a dos, consiguiendo la victoria definitiva para la visita. Bueno, no es bueno perder, pero frente a un rival como este, el primer partido internacional que tenemos.